Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Super Fútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus sones, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Más que tus sones, quiere tu espanto, dale tus penas para supo. Aún no se sienten, quizás te azoten, cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas, siguen sangrando Y sus derrotas, vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Y los violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentres Sobre su vientre estás parado Te tocó el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Bueno, señoras y señores, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, Gaby. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Qué incómodo me siento cuando no tenemos fútbol nuestro de cada día. Es extraño. Más allá que juega en la selección, que la vamos a estar relatando mañana. No, 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 no estoy motivado. ¿Qué quiere que le diga? No, no, no hay nada, digo. Bueno, faltan. Bueno, cuando estás motivado, ¿por qué? Porque no hay fútbol. Argentinos sí, lo están destruyendo, lo están haciendo pelotas. El precio de las entradas para ver la selección va en contra de la popularidad del fútbol argentino. Pero eso ya lo hablamos también, ya lo hablamos desde la primera fecha. Pero bueno. Igual la gente lo paga, ¿eh? Sí. ¿Qué cosa? Sí, bueno, bueno, pero eso porque la selección genera un montón de cosas. Un grupo muy selecto, además, no hay un grupo. Sí, sí. Ya eso lo hablamos en el primer partido, ¿se acuerdan? Igual hay dos cosas completamente distintas, que son los nuevos abonos estos que vos podés pagar, que es para un grupo selecto y son pocas localidades igual, ¿eh? No es todo. Son pocas localidades, que el tipo se hace socio de un especie de club de socio. Y tenés prioridad. Y tenés prioridad, pero son poquitas localidades. El tema es que más allá de eso, los precios son caros. Los precios son caros. Sí, pero se ha transformado en una aspiracional ver a la selección muy puntual. Sí. Y la ver a Messi hoy, para mucha gente que nunca lo pudo ver. Hay gente que quiere ver a Messi. No tengo dudas. Y creo que lo vieron en el país muchos chicos que sí. Muchos veces, y sí. Sí, independientemente de lo que les gusta a cada uno. Ahora yo les voy a hablar. Al revés, yo creo que van por Messi. Si ustedes van a ver un espectáculo internacional que tenés que pagar en dólares, ¿cuánto te sale? ¿Un buen espectáculo? ¿Al tipo que le gusta el fútbol? Si les gusta el argentino, es un buen espectáculo. La entrada más cara sale menos de 100 dólares. ¿Qué espectáculo sería? ¿Y vas a ver un Circo Soleil? Sí. ¿Vas a ver un Circo Soleil? ¿Cuánto sale? 120 dólares. Pero el fútbol es popular, no es el Circo Soleil. No, está bien, pero para mí... ¿Cuánto decía el ticket de la entrada que fuiste a ver vos a Messi? Si yo quisiera ver a Messi al PSG, tenía que pagar las entradas, 70 euros. 60 euros. Sí. Fútbol popular. París. Ah, pero esto es argentina, ya sé, ya sé. No, no, no. Vas a ver un recital de primer nivel, también sale caro. La entrada más cara... Disculpeme, esa cuenta no la podemos hacer. No. Hoy no se puede hacer. No, pero sí la podés hacer porque vas al lugar acá de los recitales y vas a ver... O al recital que viene a la cancha de arriba. No, porque vos, cuando vos vas a un recital, vos vas a ver un recital, y hay una intención de ver a alguien que capaz viene a tocar una vez a la Argentina en el mes y cuántas veces toda la historia. Sala, me hace caso, un minuto. Yo lo que digo es... Vos mañana querés ver a Argentina. Vos querés ver a Argentina mañana con... Sí. Vamos a hacerlo en el ejercicio, yo lo voy a hacer. Vos querés ir a ver mañana a Argentina con Perú. Sí, con Paraguay. Con Paraguay. ¿Cuánto sale el ticket? ¿Platea media? Cien dólares. Ciento diez, Lucas. Cien dólares. Noventa y cinco mil quinientos cincuenta pesos. Noventa y cinco mil quinientos cincuenta dividido mil cincuenta. Sí. Noventa y noventa dólares. Noventa y cien dólares. Sí. Les hago una pregunta. Si yo mañana quiero ir a ver Argentina-Perú. Sí. Quiero ver a Argentina-Perú. De visitante. Quiero verlo de visitante. ¿Cuánto sale el ticket? Cien dólares. O sea, se puede hacer la cuenta. La mejor ubicación, seguro. No, no estoy diciendo que se pueda hacer la cuenta. No seamos literales o lineales. Lo que estoy diciendo es, nosotros estamos comparando hoy una situación en la cual el dólar está descontrolado. De hecho, cuando se pusieron a la venta las entradas salían más dólares de lo que salen hoy. Muchísimo más. Entonces, nosotros, si comparamos esa situación, la cuenta siempre va a dar. ¿Entendés? Siempre va a dar. Yo sé a qué me refiero. A nivel internacional es lo que vale ver un espectáculo de cualquier parte del mundo. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo tengo otra mirada. Ahora, lo que sí te digo, a comparación con eso, lo que te quiero decir es que nosotros no podemos comparar todo lo internacional con lo local. No se puede comparar todo como para valor o lograrlo porque la selección es algo internacional. Exacto. Vos estás poniendo a la selección argentina con el mejor jugador del mundo. ¿Te gusta más? Bueno, no, pero no te lo estoy diciendo para chicanear. Pero digo, pero no importa quién. Es la campeona del mundo. Yo lo que te digo, digo que vos vas a ver Perú con Colombia. Y te sale eso. Y no juega el mejor jugador del mundo. Y la entrada vale 80, 100 dólares. Vos te querés comprar, voy a dar una marca porque me pasa bien. Vos te querés comprar una Nike de las últimas Jordan, aquí en un Nike de aquí. 120 dólares. Y cuando haces la división te sale 120 dólares. Estuve en Estados Unidos, me compré el último modelo de Estados Unidos y me salió 120 dólares. Perfecto. O sea que lo que digo es... ¿Cuál es el salario mínimo, el salario medio de un estadounidense que puede comprarse una zapatilla de 100 dólares? ¿Y cuánto es el salario que tiene una persona media en Argentina para comprarse una vez de 100 dólares? Entonces, es la entrada más cara. Pero hay una realidad... Simplemente contando que las realidades es lo que transforma la situación en diferente. En Estados Unidos, si bien la pobreza es mucho menor a la nuestra, mucho menor a la nuestra, por supuesto. Digamos, hay un grupo selecto porque van 80.000 tipos a la cancha. O sea, y la popular sale 20.000 pesos, no sale 100 dólares. La popular sale 20.000 pesos. Yo voy a otra cosa. Yo lo que digo es, la popular 20.000 pesos. 20.000, dividido. ¿1010? O sea, sale 20 dólares. Yo te digo una cosa, en ningún lugar del mundo vas a ver un partido internacional de la selección argentina que te puede gustar los personajes que juegan o no. A mí no me motivan, no me interesan. Digamos, soy un profesional y mañana voy a relatar el partido como si fuese la final del mundo. Pero yo en ningún lugar del mundo vas a ver un partido de primera línea pagando 20 dólares. Sin duda. En eso tenés razón. Y aparte no es muy discutible porque es real. Totalmente. Es real, no es discutible. Yo voy a otra cosa. ¿Y por qué voy a ser campeón? Y tampoco es discutible el target de lo que vas a ver porque vas a ver un espectáculo que son, te gustó o no, el seleccionado campeón del mundo. Yo lo que voy es que yo voy a la cancha. O sea, me tocó a mí la fecha pasada, Argentina y Ecuador, que además fue un partidazo porque el rival también fue de Fuste. Y vos encontrás público, que está bárbaro porque no hay que discriminar ni para un lado ni para el otro, pero encontrás público que no es del fútbol. ¿Sabés por qué, Gaby? Porque es la AFA. Pero eso pasa toda la vida. Pone un estándar de entradas que, yo no sé si decirte el 50%, no quiero pecar de inexacto, pero un porcentaje altísimo de entradas que van para los sponsors, para los bancos que ofician la selección, para las casas de deporte. Entonces, al hincha de fútbol que va a ver a River y a Boca el domingo y a San Lorenzo, no lo ves en la cancha argentina. Primero que tenés una cuestión. No lo ves. Dejame hacerte una diferenciación. ¿Pero entendés lo que yo planteo? No. Los que van a ver a Boca y a River, los que van a ver a Boca y a River, pagan una cuota social, son socios, van toda la vida, ven a Boca y a River. Y tienen su bucotaca. Y es la gente del fútbol. Y van todos los días, y van al mismo lugar, y hace 50 años que van al mismo lugar, pagan la cuota, pagan la mano. La gente del fútbol, la nuestra de todos los domingos. Porque el tipo es hincha de Boca y es socio de Boca. Y el tipo es hincha de River y es socio de River. Y así de Independiente, así de Racing, así de San Lorenzo. De hecho me pasa, yo voy a la cancha de San Lorenzo y a mi derecha, tres escalones para abajo contra el pasillo, está Gastón Sofriti con su papá. Lo conoces a todos. Hace 10 años, que está Gastón Sofriti ahí, viendo el partido. Lo vi otro día. La cancha de Racing, los amigos de la cancha de Racing, que te golpean el vidrio, que te piden la formación, que te convidan un mate, son los mismos. De siempre. 12 años. Boca, River, etcétera, etcétera. La selección de Argentina es distinto. Porque primero no tenés asegurado un lugar. Porque probablemente también algún hincha de fútbol tan fanático y diga, che, acá voy a llevar a los pibes porque no hay quilombo. Porque aquí probablemente sea más fácil conseguir un ticket que conseguirlo en Boca y River. Porque Boca y River, yo no soy socio, no tengo ticket. Ahí empezamos a ver a una matiz diferente que ocurre, que cuando nosotros hacemos las comparaciones, todos nosotros hemos ido a ver partidos de equipos que no eran nuestro equipo favorito. Cuando éramos chicos, íbamos. Podíamos ir. Vos podías ir a una cancha de otro equipo. O no, pero podías ir. Era posible. Hoy no podés. Hoy es imposible ir a la cancha. O sea, vos querés ir a la cancha hoy. A ver, yo, mis hijos, quieren ir a la cancha. No son socios de ningún equipo porque no se pudieron hacer socios. Y no pueden ir. ¿Y qué tiene que ver eso? No, ¿qué te quiero decir? Ahí dijo Gaby una cosa. La posibilidad de selección... Es que no puede ir va a ver a Argentina. No, no digo que... A vos te parece que es muy factible. ¿Quién compró un trapo de la selección? No, yo conozco bastante personas, ¿eh? No. Sí. Igual hay una... ¿Qué es el partido? Dejame decir que están agotadas. Dejame un poquito más allá. O sea, dejame un poquito más allá, Diego, que me parece que diste una tecla importante. Diste una tecla importante. Y esto que acabás de decir es el motivo por el cual no vuelve el público visitante. No, claro. Al público argentino. Claro. Que no hay un proyecto, que no hay un protocolo, que no... Digamos, en época de elecciones te puedo llegar a entender que nadie se anima porque es Argentina y hemos escuchado mil veces la frase de este, te tiran un muerto el partido de la esquina. Claro. ¿No? Este, y en esta época nadie se animaría a meter un protocolo o a ir a jugar gimnasia estudiante Newbel Central, Boca, River este... De local 10 visitantes. Dicho esto, el fútbol no vuelve los visitantes porque Boca y River no quieren. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y tiene que ver... Tan cómodo, claro. Tan cómodo. No, pero además no lo vas a sacar no lo vas a sacar tres mil lugares en los socios. Yo no sé si tan cómodo y cómodo que han sentado en el linador o comiendo un choripán. No, no pasa esa descripción. Yo lo único que te digo es... Pero están, este... Le resuelven... Le resuelven la reciprocidad también. No tienen... No tienen... No tienen lugares. No tienen lugares. River, River, River hoy. Lo que menos quieren es... Que todos los fines de semana publica que llenó el Monumental con 86 mil socios que... Publica, le... Otra vez River Record, otra vez River y River y River y vende y vende y vende y la gente de River se toca el pecho y dice somos el equipo que más vende mete 80 mil personas todos los días y la cancha está llena. Digo, imagínate que venden, venden, venden publican, publican, publican muestran que son el equipo que más venden que más llenan la cancha con gente que les debe quedar afuera. Imagínate si tendrían que ceder porque no es que cedés tres mil lugares y se acabó. No, son cinco mil lugares que tienen que ceder. Cambia el operativo policial cambia el pulmón de los 86 mil tenés 6 mil, 5 mil tipos y dejás 5 mil socios tuyos afuera. Dejás 5 mil socios tuyos afuera. Vamos a Boca. ¿Querés otra no? Pará, querés otra no. Vamos a Boca. Que Boca es más complejo porque el número porque el número de River arranca en 80, 85 y el de Boca arranca en 40, 45. Tenés que dejar cinco lucas de socios a Boca afuera. ¿Cuántos activos te dejan? Y ni hablemos los pobres adherentes, ¿no? Que los pobres adherentes gracias a que pueden verlo por televisión porque un día en Boca los adherentes le van a decir ustedes también tienen prohibido verlo por televisión. Entonces digo, en ese contexto este es el gran mundo. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo y es más fácil tirarle yo voy a decir pobre la política, ¿no? Los políticos todos los días hacen cosas como para decir son los responsables de que Argentina se mete en un pozo y que no pueda salir nunca más. Digo, la pelea de los candidatos en las últimas horas ha sido lamentable con un país en llamas con un país prendido fuego con un país que la verdad ya no sabemos cómo vamos a hacer para morfar el año que viene la gente que no tiene un mango Milei se pelea en una conferencia de prensa con un periodista le viralizan cuestiones personales a Melcoñán digo, muchachos así es imposible así realmente es imposible pero en ese contexto que le echamos la culpa a toda la política y la política es responsable a veces que le echemos la culpa ni siquiera de lo que es responsable por los payasescos que son muchachos acá es el problema porque Boca y River no quieren ceder lugar por eso no viene el público visitante nuevamente al fútbol nuestro esa es la realidad y como digo Boca y River probablemente no, no conozco pero probablemente sea Racing probablemente sea San Lorenzo probablemente sea Independiente y te agrego un dato más te agrego un dato más si vuelve el público visitante por ejemplo Boca y River a lo mejor tienen que llevar le dan 3.000 entradas para ir a la cancha de Racing y sabés el lío que se a mí me tocó vivirlo en carne en promia sabés el lío que se les arma porque ¿cómo hacés? ¿a quién le da la presión? aquí tenés 3.000 entradas y 1.000 le tenés que dar a la barra brava y llevarla igual les voy a decir una cosa no quieren no quieren no, está bien igual les voy a decir una cosa los muchachos de la barra de visitante también están y por eso te digo no, no ahora están los muchachos los muchachos de la barra algunos sí ¿está rico? ¿hay público neutral o...? no no, no ¿dónde decís vos? no, no no, no no, no los muchachos de la barra son allegados y no por supuesto que no va por supuesto que no va Diceo por supuesto que no va Mauro Martín por supuesto que no los muchachos de la barra de visitante van grupos selectos serán 10 serán 15 serán 20 este los muchachos de la barra tequese tranquilo que los muchachos de la barra no, está bien yo lo que te quiero decir que los clubes hasta por eso no quieren que vuelvan los visitantes pues es un trastorno hasta vender entradas para cuando juegas de visitante y ponerle los micros y tener que contenerlos para que vayan con cierta yo no te digo que por eso se llene la cancha de Argentina lo que te digo es que cambia un poco el eje de decir bueno no te puedo llevar a la cancha lo ves en familiar trato de llevarte a un partido que en los papeles es mucho más seguro porque no te decís es más tranquilo porque voy a llevar a los chicos estoy más tranquilo es una opción y vas a ver la selección argentina que fue campeón igual este fin este partido puntual de mañana ¿a la cual arrancamos mañana? 19 a las 7 a las 7 este partido puntual de mañana ¿puedo llamar? ¿no atiende ya? ¿nos fijamos y no hay caso? ¿está el teléfono apagado? una línea sí están cargándolo el partido puntual de mañana mucha gente que pedía entradas que te decía che puedo comprar conseguís que toque el otro hasta último momento lo que te decían era che fíjate si la podemos tirar hasta último momento a ver si juega o no juega Messi porque tengo que pagar tanta guita y no verlo a Messi la verdad que pero el tema de si lo prometes a tu hijo y después no juega es que mucha gente va a verlo por primera vez el tema es este creo no sé si Diego en su momento lo hablamos esto si no me equivoco las 20 lucas de hoy en la popular son las mismas 20 lucas del primer partido con Ecuador era más o menos el mismo valor el precio de se mirara al partido de Ecuador por lo tanto las 20 lucas de hoy por el tema el dólar y demás no son los mismos que las 20 lucas con Ecuador antes era más caro que ahora ponerle entre comillas pero no no está bien pero pero dejame que te diga esto 5 contra 20 está bien pero dejame que te diga esto 5 contra Ecuador el dólar estaba 700 mango si entonces vos tenés que hacer cuánto sale popular 20 mil pesos 20 mil a los efectos se más barata ahora por eso por eso 20 mil dividido 750 pero olvídate de los dólares 20 mil dólares para vos rendían menos hace dos meses 20 mil pesos perdón para vos y para todos los que estamos acá rendían menos hace dos meses que ahora chicos seamos poquito lógicos hoy sale 20 dólares antes salía 26 dólares si o sea antes salía contra Ecuador salía 26 dólares hoy vale 20 hay 6 dólares de diferencia no cambia la idiosincrasia de que no existe en el mundo una entrada para ver un evento en el estadio monumental donde juega la selección argentina ahí si lo pongo a Messi y a los campeones del mundo no existe en el mundo a ver yo voy a ver a los Lakers porque yo soy fanático de los Lakers me gustan los Lakers y encima los Lakers es uno de los equipos más populares de la NBA juega el mejor jugador del mundo en la actualidad que es LeBron James es una de las franquicias más importantes del mundo vas a ver a los Lakers ¿cuánto pagás por ver a los Lakers? entre 200 y 400 dólares para estar en la fila de adelante y vos para ver un partido de la selección argentina hoy en la fila de adelante pagás 100 dólares un poco menos 90 dólares ya entonces digo acá hay una cuestión más allá de la dolarización de que vuela de que no vuela digo contra Ecuador ir a ver a la selección argentina te salía 25 dólares 26 hoy te sale 20 dólares está bien pero yo no más allá de hacer referencia a la cuestión me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la esencia del fútbol y es la siguiente papá quiere ir con los dos pibes son 60 lucas ¿cómo hace papá que haga 60 lucas? ¿me entendés? y en una de esas las juntas durante 3 meses entonces no no pero para el fútbol una cosa una cosa es hacer un negocio yo te hago una pregunta polaco si tienes que ir a la cancha de Boca donde no se consigue entrar y la tenés que comprar por una reventa la entrada te sale triple pero yo te estoy hablando de otra cosa pero para ¿cuánto debería salir una entrada popular y algo más accesible? ¿cuánto sale para Boca y algo que no puedo hoy porque no me alcanza capaz que dentro de dos meses que vuelva a jugar la selección en una vez una popular en Boca con suerte pero para ¿vos te pareces que una popular para ver a Argentina mira que yo no pago un peso para ver a Messi no pago un peso o sea la verdad que si a mi mañana me regalan una entrada me dicen anda a ver a Messi te la regalan no tomás gracia no comprame un pancho y una coca soy más feliz yo ahora vamos al contexto real de la gente normal si pues yo por ahí por ahí yo soy anormal porque alguno me dirá che no querés ir a Messi no me interesa ver a Messi a mi no me interesa no me genera nada Messi un chico que no me genera nada o sea lo veo caminar y le daría una monedita pobre pibe te tomás monedita ahora vamos a lo normal la gente se desespera por ver a Messi ¿a vos te parece que no es un precio popular una popular 20.000 pesos para ver a la selección campeona del mundo con Messi en la cancha 20.000 pesos ¿no te parece un precio popular? yo creo que teniendo en cuenta que a la selección capaz que no va solo va con los dos pibes 60.000 pero eso es no está bien ustedes qué sé yo yo creo que la peor cosa es la mujer a comer hay un tema que no ves a Messi aunque la comparación es muy difícil no, ¿sabes qué es lo que pasa? nos pasa por arriba yo lo entiendo por la cosa la verdad que ellos no tienen 20 lugares de la cancha de que no es caro por la cosa lo que pasa que la realidad económica nos pasa por arriba a los argentinos ¿pero dónde vivimos? a la Argentina pero son dos charlas distintas pero pero no vivimos en Pensilvania claro Eduardo el tipo quiere a ver yo me quiero yo me quiero ir pero Eduardo yo me quiero ir todos los cada tres meses me quiero ir a Estados Unidos cada tres meses no me puede ir cada tres meses a Estados Unidos está bien pero yo te hablo de ir a ver ni importa olvídate de eso porque vos tenés una cosa son dos charlas distintas que no tienen vos estás hablando yo creo que podría la selección estás hablando de una situación de consumo porque el tipo que quiera ver la selección por 20.000 pesos y tendrá que ir él solo tendrá que mandar a los pibes solo no, no, no vos estás hablando de una cuestión de consumo no, está hablando de una cuestión de realidad argentina que nadie no es fácil y está hablando de consumo un tipo para ir a ver la selección argentina sale 20.000 pesos yo creo que el fútbol argentino que sostienen todo los que tienen más plata y los que tienen menos plata porque los que tienen menos plata hacen un esfuerzo para comprar la camiseta al pibe la pelota con la foto de Messi la camiseta de no sé qué el merchandising de no sé cuánto o sea vos a la gente no le podés a mucha gente que no tiene 20 lucas hay menos 40, 60 u 80 para que vaya al grupo familiar no le podés cortar la posibilidad porque hoy es imposible hoy es un imposible para mucha gente para millones hay otros que lo pueden pagar sí, claro y se llena la gente pero hay gente que no puede comprar no puede comprar un ventilador Eduardo país con 40% de pobreza pero estos son los números de la realidad del país pero los números de la realidad del país a ver estamos en una AFA que está haciendo negocio como loco dale muchachos cálmense si la plata entra por el otro lado en una época en donde a mí me parece que le cortan la posibilidad aspiracional a la gente no de mañana de ir de acá tres meses cuatro meses un año con esa plata ¿cómo voy? yo te voy a decir una cosa yo te voy a dar una devolución a lo que vos decís vamos a suponer que no sale 20 y que el tipo para ir con su familia tipo no necesita 80 que salga 12 lucas una popular 10 lucas son 40 lucas ¿cuánta gente tiene 40 lucas para ir con los dos pibes a ver un partido de fútbol? Gaby si por supuesto si la gente se está dando de baja del cable de internet porque no puede pagar 5 mil pesos pero yo estoy de acuerdo con vos eso pero por lo menos si vos la pones a 10, 12 lucas que es menos en una de esas el tipo entre tres partidos la junta si vos tenés que pensar en 80 no la junta pongas el precio que pongas en un país diezmado como este con más de 40% de pobres siempre va a pasar lo mismo es una barrera que lamentablemente no se va a poder cruzar la realidad es pero yo estoy de acuerdo está bien 5 lucas por entrada que vayan toda la gente los populares viejo una vez si ponen 100 mil populares a 20 mil pesos agota si ponen 100 mil popular a 20 mil eso se agota pero nadie lo usa la gente se queja porque no consigue la entrada porque es cara la popular nadie lo duda hagan demagogia yo lo que digo es no demagogia pero no podés nadie estamos cortando la ilusión a la gente nada más pero yo no le corto la ilusión a nadie boludo pero vos no pero vos no pero es una realidad de mercado pero hay una realidad de mercado no le podés decir a la gente vamos a regalar al mercado hay que humanizarlo perfecto pero el fútbol nosotros no podemos esperar lo que nosotros creo que nos podemos esperar me trato de poner en un intermedio es cuando hay un espectáculo teatral que es brillante nosotros no nos podemos plantear no es popular como el fútbol el espectáculo teatral el que vos quieras pero en todos los casos es algo para corregir también vamos a otra cosa el fútbol el fútbol no es popular el fútbol no es popular porque hay que pagar para verlo ya cambió ya cambió la historia antes porque a ver ya te lo digo perdón porque digo en esta batería de tiramos por tirar a ver el fútbol dejó de ser popular cuando una empresa prestadora de un servicio te cobró y cuando vino el estado se lo sacó la empresa prestadora de servicio y dijo la plata la pongo yo y después volvió otra empresa prestadora y dice hoy lo hago yo desde ese momento porque para mí fútbol para todos o la empresa prestadora de servicio es alguien lo paga esto es como cuando me quieren hacer la diferencia de la universidad pública y privada acaso acaso los maestros enormes maestros profesores y genios de la educación de la argentina que trabajan en establecimientos públicos van gratis no claro que no cobra entonces el fútbol para todos se paga una empresa privada se paga más o menos mejor servicio mejores relatores ese es otro tema entonces este cuentito de ustedes de los populistas no me vengan con que pará pará dejame dejame después me haces una devolución está defendiendo el populismo de la entrada de 5 mil pesos lo está defendiendo vos sos populista yo soy capitalista y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que defiende ahora muchachos el fútbol popular ya dejó de ser popular hace mucho tiempo no rompa malas bolas porque es una mentira que el fútbol es popular el fútbol desde el día que hubo que pagar para sentarse y para verlo porque los clubes necesitan inversiones porque los hinchas necesitan y exigen que vengan jugadores de primer nivel que los tenés que pagar porque se buscan mejores estadios para tener mayor capacidad para recaudar mejor porque se buscan los mejores sponsors y si no conseguís sponsors como a Donofrio y a Meal se los critica porque no te ingresa dinero digo el fútbol ha dejado después vemos que hacen los clubes con la plata pero ese es otro tema no no porque vos dijiste pero ese es otro tema si me encantaría ese es otro tema si querés estar aquí investigar vos dijiste como los clubes a ver que infraestructura le ofrecen a los socios el fútbol ha dejado de ser popular porque ha dejado de ser gratis y ustedes no le pueden pedir a los que venden tickets que regalen los tickets cuando hay un tipo que se tiene que sentar adelante de un televisor y para ver un partido de fútbol no estoy hablando y metiéndome en la grieta de fútbol para todos o lo privado digo para mí es lo mismo vos te tenés que sentar a ver un programa y se paga un partido de fútbol y se paga hoy hay un partido gratis dos partidos gratis perdón Diego no lo que le daba el ejemplo al negro del espectáculo teatral espectáculo musical hay un montón de especulaciones que podemos hacer y ver que tienen un precio que el show en sí genera un precio que lo que vos mostrás tiene un precio hoy lo que te decía yo que es muy difícil de comparar vos me decís 20 mil pesos es mucho y depende para qué también depende para qué yo me fui a comprar un jeep para ir a laburar hoy me fui a comprar un jeep porque tengo que laburar me vergüenza 50 lucas bueno entenderme si no pero lo que te quiero decir negro lo que te quiero decir está bien pero lo que te estoy tratando de decir es que esa valoración del precio esa valoración del precio no siempre tiene que ver la discusión vos me estás explicando algo que por supuesto estamos hablando de una cuestión hasta intelectual yo lo que te digo que a mí la gente que va a la gente es un tema muy delicado porque hay realidades muy disparas es que el problema me parece que es ese por eso digo la gente que va al fútbol estamos hablando de una entrada de fútbol popular no popular caro barato precio mercado no precio mercado cuando en la Argentina la gente no tiene para comer entonces a partir entonces a partir de ahí a partir de ahí mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil diez mil doce mil cuarenta mil ochenta mil la gente no va a poder ir a la cancha porque el polaco cree con respeto te lo digo Eduardo que vos bajes de veinte mil a diez mil va a poder ir la masa y la masa no va a poder juntar ni cuarenta ni ochenta no es lo mismo veinte que diez no es lo mismo pero claro pero donde pongas es el límite pero en esta situación la mitad pero además porque yo vuelvo a esto porque hay una a ver no es lo mismo por supuesto que hay mucha gente que no llega tampoco a diez pero por lo menos si no la alcanza para mañana esto es lo que yo digo que no te vas corriendo viste el dulce como que resulta algo imposible pero el dulce entonces porque no se pasa con una graciosa al almacén no ya lo sé a ver Eduardo Eduardo ya lo sé pero bueno entonces no sé que vaya a mí esto yo quiero que al fútbol puedan ir todos aún los que no les alcanza para ir mañana pero no es está bien pero no es dentro de dos meses la gente no tiene para mirá yo te voy a decir una cosa y esto me recuerda mucho a mi infancia yo en casa cuando éramos pibes mi vieja compraba por semana una fanta naranja porque a mí me gustaba ya de pibes la gaseosa compraba una fanta naranja una que tenía que durar una semana y ¿sabes cómo la hacíamos durar una semana? porque había que meterle agua y había que diluirla como si fuese un jugo entonces vas a tomar gaseosa que tiene que durar una semana y le ponemos agua no había guita esa era la única manera que podíamos tener algo ¿sí? hoy la gente no tiene para comprarse una gaseosa han reducido hasta la gaseosa en sus casas que hoy ya creo que tener una gaseosa día por medio por semana en su casa es ya hasta de clase media alta te diría es un lujo es un lujo entonces cuando vos no sos consciente de que la población hoy tiene que rescindir un kilo de papa una coca cola un cacho es carne un cacho es carne un cacho es carne un cacho es carne un cacho es paleta cuadrada la barata ¿sí? un cacho es carne no puede en tu casa porque no te da el mango y tenés que decir che bueno o sea en vez de comprar bola de lomo paleta no sé no conozco de los cortes de carne antes hacía un asadito con un pedazo de vacío ahora lo tengo que hacer con colita de cuadril porque es más barata no lo sé por ahí me estoy equivocando falda este falda listo falda entonces digo cuando vos tenés ese problema en la Argentina ¿cómo lo trasladás un tema a un valor de una entrada y de otra vez? es muy difícil entonces es muy difícil y cualquier tipo de análisis que podamos hacer nosotros caro, barato caro es inalcanzable aunque valga 5 mil pesos Eduardo aunque valga 5 mil lo que pasa es que vos te vas a quedar contento porque decís voy a meter una franja más económica para que pueda ir a la cancha siempre te va y verás una franja más y te sigue quedando bueno para mí es muy importante eso o sea el tipo todos esos argumentos que vos me das que yo los tomo todos y todos los que agregues porque estamos en la misma sintonía precisamente por eso 20 lucas no es imposible o sea vivimos en este país en esta realidad y en este contexto histórico con una selección campeona del mundo qué sé yo dale la ilusión a la gente que en una de esas si no puede mañana puede ir dentro de 6 meses como en las vacaciones viste vos no tenés un mango pero estás el año juntás 100 pesitos 300 pesitos ¿cómo hace la gente durante todo el año? junta el manguito para poder decidir 10 días a mar de plata o donde sea esto es lo mismo cada vez o menos lo que se va a estar acá sí, claro cada vez o menos pero claro que sí porque el fútbol es un fenómeno cultural con una base popular que no se puede negar y los dirigentes y los jugadores ganan mucha guita por esa gente que no tienen mango pero eso es otro pero tiene que ver tiene que ver con eso pero ¿sabés qué? pero ¿sabés qué? el otro día el otro día cuando yo denunciaba a Braga Garnick uno de los delincuentes más grandes del fútbol argentino vos sentado acá ponías un manto de no, bueno no sé si para tanto entonces ponete de acuerdo hay tipos que son vos dijiste que el partido estaba a vos te pareció que se entregaron el partido está arreglado todo lo que hace Braga Garnick está arreglado vos es un delincuente que maneja la plata de los dirigentes o sea los dirigentes son unos hijos de puta Braga Garnick es bueno son dos cosas distintas los dirigentes son cómplices de los representantes se enriquecen son unos chorros todo lo que está relacionados con Braga Garnick para mí es una defraudación es un narcotraficante que daba dinero que se escapó de México porque lo iban a matar ya lo he explicado ya lo he explicado es un narcotraficante ya lo he explicado y lo voy a explicar pero yo me cago de duda el otro día era cuando vos decís che me parece en los primeros 10 minutos vele y hizo dos goles la gente la gente no tiene para comer esta famosa gaseosa y este pedazo de carne y hay un tipo que es un cara duro hipócrita hijo de puta como Insurralde que se va a Marbella con la guita de nosotros andar en un yate y la gente se está cagando de hambre y él habla de lomas y de la progresa y de toda la pelota entonces digo no me tirés el análisis del valor de una entrada como se enriquece el dirigente porque en este contexto hay dirigentes políticos se enriquecen y la gente se está cagando de hambre entonces no me parece que eso tenga que ver con el valor de un ticket no me parece que tenga que ver con el valor de un ticket sí los dirigentes se enriquecen ahora ¿sabés qué? deberían estar presos deberían estar presos porque el dirigente se enriquece y bajen el precio de la entrada no, no son transitivas no son transitivas no, no, pero Gaby yo lo que te estoy diciendo volvamos volvamos si no agregamos un montón de Insurralde qué sé yo la Coca-Cola hacemos un lío bárbaro yo lo que digo es que en un contexto como este con una selección campeona del mundo con la necesidad los deseos fervoros porque ir a la cancha a ver a esta selección campeona del mundo es algo que le queda a la familia por toda la vida porque le van a contar lo que nazcan dentro de 30 años le van a contar sabés que un día fuimos a ver a Messi como vos le contás a tu hijo yo fui a ver a Maradona y eso hay que considerarlo más allá del mercado más allá de la guita que se maneja el fútbol argentino espera el fútbol argentino hoy tiene canales de ingreso de dinero que pueden compensar de alguna manera que vos bajes la popular ni siquiera te digo la plata la popular para que la aspiración de ver a Messi o la selección campeona del mundo pueda estar más cerca y no para el deporte te voy a dar una explicación vamos al Mitre Informa Primero y volvemos Mitre Informa Primero Las noticias más importantes del día cada media hora La hora 041 minutos el cielo está despejado en Buenos Aires 9 grados 8 décimos la temperatura El cambio se define entre Millet y Bullrich lo afirmó Mauricio Macri y advirtió que el libertario no tiene espalda el expresidente auguró una victoria de su postulante y afirmó que si él no pudo imponer reformas con cuatro gobernadores menos podrá el economista con ninguno Massa propuso un examen psicofísico para los candidatos que lleguen al ballotage el candidato a presidente del kirchnerismo en Unión por la Patria volvió a cuestionar a Millet por sus dichos sobre los depósitos en pesos Mira yo voy a pedir que para el debate de segunda vuelta si nos toca participar las universidades tres universidades hagan evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos si no nos toca participar también porque digamos en algún momento el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra ser presidente requiere una estabilidad emocional que no te puede llevar además en campaña a decir cualquier cosa por un voto Javier Millet así le respondió la verdad la segunda es muy divertida ¿no? veo que la forma de construir las falacias se vuelven cada día más divertidas o sea así que si él le está pidiendo un examen psicotécnico para que alguien sea presidente yo pediría que por lo menos den un examen de economía para ser ministro cielo despejado Buenos Aires ocho grados cuatro décimos la sensación térmica cuarenta y nueve por ciento la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar 0.43 señores fue popular igual ¿cuál sería la resolución? no la verdad la resolución final ¿cuál sería? de todas maneras 2 lucas 2 lucas bombonera llena bombonero monumental lleno no es el día una bomba una explosión de felicidad para los ¿cómo que no? una explosión de felicidad para lo que vos querés ahora no es lo que vos querés Almirón pone lo mejor ante Talleres dale dale lo que te digo no lo que te digo con eso que más allá de lo que nos gusta más o menos ver a la selección más allá de lo que nos guste más o ver a la selección que cada uno le puede gustar más o menos de verdad creo que la gente no puede ir a la cancha no solo por el precio insisto porque hay gente que paga más para ir a ver a Boca o a River ¿sí? y quizás no tiene y deja lo que no tiene ir a la cancha hoy es un problema el que no consiguió su carnet a tiempo y es hincha de un club grande no puede ir a ver a su equipo entonces eso de que el hincha bueno no puede y si puede ir a ver a la selección se da el gusto habló Caloni ahora habla de Boca el boludo este bueno hincha de Boca es hincha de Boca los hincha de Boca están pasando el peor momento los hincha de Boca están pasando el peor momento en su vida dijo lo que piensan todos los argentinos vos sabés si vos sabés el sueño que tiene Scaloni que sueño tiene si si tiene un sueño Scaloni primero tiene una muy buena relación con Riquelme por eso estuvo en la despedida fue compañero de hecho cuando cuando bueno pero cuando se forma este cuerpo técnico una de las primeras personas que llamaron para trabajar con ellos es a Riquelme Riquelme le dijo que no porque ya estaba pensando en presentarse para ser dirigente de Boca el sueño uno de los sueños que tiene Scaloni me lo contó alguien muy cercano a él es que después del próximo mundial poder dirigir un año Boca con Riquelme como presidente que dos entrenadores Almirón y Scaloni mamita que buen pobre Boca que buen mandato que se pasó yo digo el sueño de Scaloni que Boca lo quiera esta mierda lo van a hacer a Boca Scaloni Almirón la gente está ilusionada la gente está ilusionada con esto que está contando el Gaucho además no este es un sueño de Scaloni a quien va a traicionar ahora Scaloni cada vez que llega a algún lado tiene que traicionar a alguien a quien va a traicionar Scaloni para llegar a Boca alguien se tiene que llevar puesto yo creo que Jorge le entrega la copa le dice bueno yo te deje esto no no pero esto sería el sueño Scaloni para dirigir el próximo mundial yo creo que dentro de mucho tiempo hay unos cuantos amigos míos que romperían el cambio pero bueno no importa pero de verdad ustedes creen que Scaloni está capacitado para dirigir a Boca y se dirige la selección campeón del mundo como nos ha dirigido muy inteligente muy inteligente ustedes creen que el mérito de haber sido campeón del mundo fue Scaloni yo creo que maneja muy bien el grupo entre otras cosas tuvo mérito entre otras cosas yo creo que Boca va camino a River vos no le da ningún mérito a Scaloni no los traidores no tienen mérito es una cuestión filosófica es una cuestión filosófica yo no le puedo dar un mérito a un traidor no es una cuestión filosófica es una cuestión de respeto que traicionó a la gente que le dio su primera poseedad para estar en un cuerpo técnico no hay ninguna duda pero lo estamos analizando como técnico no como amigo se portó muy mal perdóname yo te hago una pregunta yo te hago una pregunta hay un tipo que es un estafador un estafador le puede decir che bueno pero no lo estábamos condenando como estafador le estamos condenando como cocina y que se yo es un estafador el tipo la verdad que no puedo la verdad que yo un tipo que es un traidor como escalón y no puedo ponerlo en la mesa de todos nosotros bueno que se yo como técnico será bueno ahora pero yo en cualquier momento me la pone bueno está bien pero por eso digo son dos cosas distintas vos confiarías en un traidor no como amigo no vos sentarías en tu mesa un traidor no evitarías vos lo llevarías si sos presidente de un club llevarías a un traidor como técnico de tu club y ahí ya es más difícil pero ahí la persona que lo contrata tiene que considerar si es traidor o no ustedes están dando por esto pero perdón y hay dos cosas yo coincido con el juicio de valores perfecto estoy hablando en el ambiente del fútbol el 90% pensaban lo que sabemos Gaby y yo lo que pasa que desde que ganó la copa américa no bueno panqueque al rum pero pará coco vacile todos los técnicos pensaban lo mismo y los grandes iconos del fútbol pensaban que era un traidor y que era un forro y que era un sorete y que no se podía hacer eso lo que pasa que Argentina salió campeón del mundo y ahora Scaloni se tienen que rendir porque en el fútbol lo único que sirve es ganar y si no Scaloni se dio cuenta encontró que es que se joder el tipo es un traidor y los traidores yo Gabriel Alberto Anelo no los siento en mi mesa no los contrato para trabajar no comería con ellos ahora yo está bien pero yo lo que quiero decir es seguramente Riquelme Brito quien tenga que contratar entrenadores piensa lo mismo que vos pero no piensa que haya sido un traidor esa es la diferencia que te quiero decir vos decís yo no traería a un traidor eso es lo que te quiero decir yo creo que es al revés yo creo que saben que traicionó pero como se le dieron los resultados dicen pero es una presunción mira dijiste Brito dijiste Brito dije ¿quién es la imagen ¿quién es la imagen de la publicidad del banco de Brito? Scaloni Scaloni no sé si Brito la gente que lo contrató este tipo fue un traidor ahora poner a Scaloni un ganador campeón del mundo es una buena imagen para la venta de mi banco evidentemente la presencia no es esa sobre Scaloni si no no lo pondrían pero por supuesto pero por supuesto porque en la Argentina en la Argentina vos ganás algo y tu pasado se borra automáticamente por eso yo te digo Coco Basile Motaza Merlo muchos amigos pero amigos que hemos hablado que hemos charlado que lo hemos dicho en off hasta el propio Menotti muchachos que lo queremos Menotti nos escucha toda la noche yo no me quiero pelear con el flaco el flaco es Dios el flaco lo primero que cuando llegó a la AFA lo quiso limpiar a Scaloni muchachos por traidor después cuando vio que los resultados se empezaron a dar se empezaron a dar fue el gran gestor de este proyecto el flaco vamos no sean hijo de puta conmigo no no pero en todo esto estamos de acuerdo Gaby el flaco Menotti llegó a la AFA y lo primero que quiso hacer fue limpiar a Scaloni por traidor o se olvidan de los contratos de la fecha y todo si no se puede bancar una opinión todos los nombres que vos dijiste el problema tiene que ser nombres yo creo que la primera cepal crítica que tuvo Scaloni cuando asumió no pasó por ahí sino por si tenía falta de experiencia no había dirigido ningún equipo que como había mostrado su capacidad no era el eje principal de la crítica disculpame y si no lo dijeron en el micrófono tipos con los nombres y la trayectoria que lo dijeron ustedes y bueno yo lo digo porque tengo información concreta yo lo digo porque tengo información concreta de cómo llegó Scaloni al cuerpo técnico de San Paoli en Sevilla porque el papá llamó al papá de San Paoli para pedirle un favor porque andaba en bicicleta en Mallorca y necesitaba laburar y también cómo fue su salida de la selección y por el único motivo que llamó al cuerpo técnico de San Paoli cuando terminó el mundial no fue para decirle che a ustedes que les parece se me dio esto por el único que llamó para reclamar un premio del partido que le ganaron a Nigeria lo sacaron cagando bueno Scaloni habla de Boca o qué sé yo si les interesa escuchemos Scaloni hablando de Boca como si tendría autoridad para hablar de Boca y cómo llegó Boca para mí Boca los partidos que ha jugado ha merecido pasar y bueno ha ido a penales ha ganado penales pero en el global de la eliminatoria yo creo que ha sido superior a su rival después bueno nosotros también en el mundial pasamos a penales con Holanda pero merecimos ganar en el partido y con Francia igual entonces bueno no hay que mirar solo que pasa a penales sino que en el global de la eliminatoria yo creo que ha sido superior y para el fútbol argentino creo que está está bueno que un equipo pueda ser finalista y ojalá campeón de la Copa creo que está bueno y es positivo y creo que hay que quedarse con el desarrollo en sí de lo que fueron esas eliminatorias y creo que fue superior a sus rivales bueno ahí está Scaloni que no vio ningún solo partido en la cancha lo vio todo por televisión y que por supuesto habla bien de Boca y no habla de Fluminense y aparte transmitió lo que piensan todos los argentinos y lo que quieren todos los argentinos los argentinos también vos decís que no yo creo que los que no son de Boca no quieren que Boca gane la Copa debería ah bueno pero el técnico de la selección el técnico de la selección tiene otro lugar ocupa un lugar claro pero a mí me no quiere que sea que sea campeón fluminense claro ¿qué quieren que diga? ojalá yo me quedo con la presión también que tiene cara de boludo Scaloni tampoco para estar para que diga eso eso no es relevante lo relevante es la independientemente de eso nosotros estuvimos acá y varios coincidimos que el negro también no me acuerdo el polaco que dijo Carlitos Seguro que pensado los 180 minutos de serie por serie todas las series de las series independientemente del nivel que podemos decir 5, 6, 7, 8 puntos en los 180 minutos Boca Monstrucer si querés un poquito así mínimo superior yo coincido no convenció pero mereció claro no digo que jugó che que bárbaro como jugó coincidís con Lío y eso lo decís coincidís con Lío pero no lo plantees no 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 pongan al lado ese tipo pero vas a opinar lo contrario yo pienso lo contrario pero sabes que no es así eso que dijo él es lo que sentimos casi todo lo que tuvimos acá y dijimos yo coincido la verdad no jugó bárbaro la verdad que Leonel coincidió conmigo que lo dije hace un mes es más es más no sé si lo dijo en un momento como dijo como dije yo dije hace un mes esa parte salió cortada dije hace un mes que ahora les molestan los penales a lo mismo tipo que tuvieron 5 millones de personas en la calle festejando un campeonato y ganaron por penales pero a quién perdón o no a quién llevas a ese análisis a Scaloni que lo acaba de decir acaba de decir nosotros también pasamos a quiénes le molesta a quiénes le molesta a todos los que dijeron Boca no ganó un partido a lincha sí bueno bueno está bien pero nosotros no somos hinchas somos periodistas pero ustedes están compartiendo conmigo acá y le estamos hablando al público a mí me parece a mí me parece un papelón como perdóname pero vos estás analizando como juega vos podés valorizar un papelón como juega Boca a mí me parece realmente que Boca este asco jugando al fútbol a vos me decís este ahora después es una herramienta los penales perfecto yo te voy a ser sincero Yugoslavia e Italia lloré porque Argentina pasó por penales yo también Mundial 90 lloré porque Argentina pasó por penales yo también hubo gente que lloró hubo gente que lloró el juego yo también en el 90 en el 90 que era fanático en ese momento de la selección por Maradona fui fanático de la selección de Argentina hasta que se retiró Maradona yo lloré en el Mundial 90 pero pará y además no es chicana Gaby lo que dijo que yo sostuve es lo mismo Argentina te guste o no jugó mejor peor como vos lo consideres también ganó por penales yo creo que Argentina mi análisis de Argentina es que también mereció ganar que los partidos que sacó por penales los ganó justificadamente que tiene un arquero especialista en atajar penales yo mi análisis es que Argentina y esto se va a saber en el tiempo esto se va a saber en el tiempo esto 10 años yo voy a seguir estando acá voy a seguir estando acá y va a pasar se van a enterar como a la Argentina le ayudaron a ser campeón del mundo con los 5 penales históricos que le regalaron a una selección que nunca había pasado en la historia de los mundiales que son penales llamativos pero con el tiempo estoy coincidiendo con vos más que nunca con el tiempo porque ya me empecé a enterar de alguna cosita y te puedo decir algo más Boca no perdió ningún partido en la Copa en la fase de eliminación Argentina perdió con Arabia el primer partido no, bueno no importa Boca perdió con Deportivo pero acá estamos hablando de Deportivo con Pereira pero acá estamos hablando de rendimiento futbolístico ¿cuál es el rendimiento? pero si Argentina hubiera perdido un partido a quedar afuera para mi Boca Palmeira lo bailó de local bueno acá hay algo mejor para no convenció pero mereció no convenció pero mereció de hecho la imagen la imagen contra Palmeira termina siendo mucho más grosera de lo que fue la serie porque en 30 minutos Palmeira le pudo haber hecho 33 goles ¿no? o sea la imagen del final en los últimos 30 minutos el final con uno menos claro con la ciencia de ganar culpa al jugador no hace falta que la culpa es mía que le echaron a uno o la culpa es de Rojo por supuesto que el dominio en ese rato en ese segundo tiempo los errores del entrenador la presión que no supieron llevar los jugadores la expulsión de Rojo digo esto es parte del equipo de Boca el dominio de Palmeira fue mucho más ostensible y continuo intenso que el de Boca en el resto pero en los 180 Boca fue mejor yo te acabo de decir que la imagen final lo deja Boca expuesto pero Boca por ahí en la serie en general mereció pero no convence y los errores de Boca estos que minimizan son los errores constantes y permanentes que Rojo se haga echar que el técnico mande el equipo atrás que lo saque a Barco que es el mejor jugador digo errores considerables que se reiteran y se repiten constantemente por eso lo que uno dice es este no es un buen técnico y no es un buen equipo porque la verdad que se hacen y se cometen errores que son extraños raros que no se entienden y que el técnico reiterativamente los comete esos errores lo que pasa que es verdad que con la jerarquía no, vos no le renovarías al Mirón pero se termina el contrato ahora no dirías que la final de la copa para Gaby yo al Mirón le pego una patada en el culo yo le renuevo el contrato bueno, está bien por eso somos distinto gracias a Dios vos le dijiste guardiola no sé si va a ser posible el que me dijeron el que me dijeron el que me dijeron que sigue es de Michel no hay ninguna duda hoy me dijeron se queda de Michel confirmado gran noticia fundamentalmente acá vamos a decir si no renueva Enzo Pérez de Michel y se queda y a Enzo Pérez lo tiene afuera yo te puedo confirmar pero hay una lista larga que tiene ya pero más allá de la lista pero ojo porque no son solamente los referentes bueno, no importa eso por otro día yo creo que esta es la mejor noticia para Boca que se quede de Michel es una gran noticia yo te voy a decir algo hoy tuve un contacto con Boca Predio Negro sí coordinación de la renovación no sería tan fácil es un milagro primero que no necesitan renovarle porque el Milón tiene contrato creo hasta mitad del año que viene no, no creo que termina ahora termina en diciembre no, pero se agarró en abril sí, pero igual te acordás que era por 10 meses era hasta el final de la copa bueno, está bien yo digo que yo digo que ganando la copa tiene alguna chance si no, no hay ninguna chance que lo renueven ya vos dijiste que lo renueven ya vos dijiste que lo renueven ya me sorprendió te dije solo por eso ¿sabes por qué? tiene que terminar como lechuga ¿como quién? te dije solo lechuga al faro ah, después voy a contar algo de al faro está bien tiene que terminar como lechuga ¿viene lechuga o no viene lechuga? después voy a contar tiene que terminar como lechuga yo creo que le tienes que renovar mi argumento es que para mí Almirón tiene que terminar la frase porque si no es muy disruptivo lo tuyo te rompen como vos si estás interrumpidor pero vos estás diciendo que hay que renovarle ahora yo creo que hay que renovarle porque a mí me parece que yo el argumento que tengo y que pienso es que no lleva ni un año de trabajo y el equipo se va a soltar mucho más pero si pierde la copa me renovás igual y hay que renovarle ahora yo te estoy preguntando ahora, más allá de ahora, entre unos días espera el 4 de noviembre no querés terminar la frase es muy fuerte el impacto de una final entonces querés todo Boca está a dos partidos de llegar a dos finales también, ¿eh? así como puede perder todo lógico Boca está a un partido de ir a jugar contra el City en el Mundial de Club y es que junta el Guardiola Blanca y es negro yo creo que se muere todo pará vos hacete la semana previa uno contra uno Boca ganó contra el Oclan no sé cuánto que le toque en la semifinal y la final vos estás viajando a guardiola a relatar Guardiola contra muy bueno yo creo que nos morimos todos no, Guardiola tiene que ir a salir un favor impresentable yo por lo menos por lo menos por lo menos vistan un poquito mejor al favor impresentable ¿no? ¿puedo hacer una pregunta? y esto no broma eso, pará medio talle mal en serio medio talle mal ¿puedo hacer una pregunta? y esto no broma ropa holgado una cosa una cosa una cosa este perdón, ¿eh? ¿cómo lo digo? no lo digas no lo digas para mí está divino Almi yo lo que digo es muchachos si vos tenés zapatillas oscuras con indumentaria oscura sí las medias muchachos no son blancos no son blancos no son blancos pero Almi no está mono te digo una cosa al mirón monito monito ropa oscura medio oscura medio oscura voy a hablar con Jorge y si las zapatillas van a oscura ¿qué es una broma de moda esto ahora? no, no, no la aula de la moda si se viste bien es buen técnico no, te voy a decir una cosa no, no no es un broma de moda ¿sabes qué es esto? un broma de buen gusto es un broma de buen gusto es muy subjetivo lo ordinario que es para vos el lindo para mí no al mirón el gusto es subjetivo perdón lo que voy a decir perdón lo que voy a decir perdón lo que voy a decir hasta ahora yo creo que hasta tiene palomita en el box no, no, no sí sí, sí, sí para mí tiene palomita en el box y de Micheli se viste bien bueno, palomita no tiene palomita en el box de Micheli y no puedo hacer una pregunta a nosotros yendo a ver un solo dato un solo dato pantalón oscuro zapatilla oscura media negra medio oscura azul azul o negra azul o negra no blanco no blanco mono Jorge está más preocupado en la táctica que en eso no blanco mono y después y después ayúdalo con el ye con el talle el talle medio puntito más el talle metete el silencio si te estás poniendo un S y metete un M un M un medium después es una pregunta yo crecí yo crecí creció mi panza crecí con el talle por eso le disimuló me dicen no estás tan gordo no cuando me la levanto sabés que por ser era flaco pero qué hago doble XL toma una pregunta quiero hacer ¿cuándo se abre el libro de pases en Argentina? nuevamente diciembre muy reglamentarista fin de año diciembre no que conocés de todo esto digo a fin de año diciembre normalmente cuando termina bueno Boca por la lesión de Ceballos como va a ser por mucho tiempo habría que averiguarlo bien pero creo que tendría la posibilidad de traer un refuerzo yo me hago esta pregunta si va a traer Mbappé no no para la final de la copa no puede porque la copa no permite un cambio salvo que se te lesione el arquero ya sé cuál es el refuerzo yo hago una pregunta ya lo sé no sabes nada Pedro no 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 yo hago una pregunta si Boca si Boca gana la copa Libertadores puede llevar un refuerzo ¿trae un bombazo para ir a jugar en el Mundial de Clubes? pregunto eso nada más dejo la pregunta están amenazando lo traje una cabana está muy velado de cabana este semestre vengo 100% pero están amenazando están amenazando con el bombazo que llega para cuarto que llega este ¿quién es el bombazo? no 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 el bombazo que tenía yo a mitad de año la cabana y vino no no este no lo sé el nombre todavía pero si no lo dice que lo sabe no negro dice Messi el negro dice Messi porque va a estar cuatro meses sin jugar yo digo otro ¿y cuál es el otro? no si viene Messi pero si yo no dije nada ¿qué te comés la galletita? pero si dijiste el 10 boludo dijiste el 10 el 10 es el que va a elegir el 10 el 10 es el que va a elegir y a Chiquito Romero igual no podés hacer por reglamento no podés hacer contrato por tres partidos que traiga Messi y vos ¿quién decís? no 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 yo digo que puede llegar a meter es un jugador que por ahí están pensando para enero cuando abre el libro pase pero ante esta posibilidad ¿es un delantero? ¿un volante? ¿qué es? no tengo el nombre todavía ustedes saben que van a tener un jugador pero saben quién a mí me dijeron en enero si seguimos si ganamos la elección me dijeron metemos un bombazo como pasó esto y pregunté ¿se puede precipitar? todo es posible pero no me dijeron el nombre el título del programa de hoy será bulos y que él en enero va a buscar a Messi no en enero no ahora según el negro según el negro Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora cielo despejado en Buenos Aires nueve grados cuatro décimos la temperatura dinero negro de funcionarios argentinos lo puso a la luz un documento explosivo de Estados Unidos que publicó Carlos Pañi en La Nación el abogado de dos fondos que no aceptaron un canje de Kicillof reveló información muy delicada sobre dirigentes vinculados a Sergio Massa Bernie Kicillof y su Harchuk intendente de Escobar coincidió con la amenaza de Massa con meter presos a los que realicen operaciones que debiliten todavía más las tristes reservas del Banco Central en Manhattan alguien tuvo una idea parecida a la del ministro candidato del kirchnerismo solo que en este caso habría que meter en la cárcel a funcionarios del gobierno nacional y provincial que realizaron operaciones que además de debilitar las reservas traficarían dinero mal habido Denis Granitsky integrante de uno de los bufets de abogados más prestigiosos de Nueva York destacó que hay denuncias de Carlos Montaña director de la unidad ministro del ministerio de seguridad de la provincia y Diego Benítez subsecretario de obras públicas bonaerense que parecen haber movido cientos de miles de dólares dentro y fuera de la Argentina en los últimos dos años Montaña depende del ministro Sergio Berni Benítez del ministro Leotardo Nardini otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García director del servicio de agua y alcantarillado de aguas bonaerenses S.A. quien aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza el escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán quien se desempeñaría en la asesoría general de gobierno de Kicillof Bazán figura según en Granisque en los papeles de Pandora documentos filtrados en octubre del año dos mil veintiuno a través del consorcio internacional de periodistas de investigación José Ignacio de Mendiguren habría utilizado un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero tiempo se indica para hoy jueves 12 de octubre en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 7 grados la máxima en 18 con cielo despejado 9 grados 4 décimos la temperatura 49% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar bueno señores 1-08 en la República Argentina ya nos empezaban a sonar los teléfonos sobre la información del negro bulos es tuyo yo vi lo que vos dijiste y que anotaste en el papel el negro bulos acaba de decir que Messi sería buscado y tentado por Riquelme para jugar el Mundial de Clubes si Boca gana la Copa Libertadores de América teniendo en cuenta Diego que va a estar un tiempo parado ¿no? claro Messi de verdad esto fuera de broma Messi está parado el Inter el Inter tiene que terminar el campeonato porque que haya quedado fuera de la playoff no quiere decir que tenga que terminar el campeonato después tiene después no arranca la MLS Messi sino que arranca a jugar algo que se llama la Conca Champion que se clasificó al ganar el último torneo que es vos me preguntaste es como la Copa Libertadores pero de allá está bien el fútbol de Estados Unidos se para cuatro meses se habla de una gira por Arabia que harían para el fútbol está así la Conca Champion no se juega antes ¿qué quiere decir? son cuatro son tres pero igual son tres meses parados tienen vacaciones y en enero tienen que volver para la pretemporada es un abierto de tenis muy competitivo re competitivo es un abierto de tenis y además que el otro día jugaron contra Chicago Fire faltaba que jugara Michael Jordan la otra vez con Cincinnati yo de Cincinnati ¿cuál es el recuerdo que tenés? abierto de Cincinnati en cancha rápida Rocky no era Rocky no era Rocky la otra vez jugaban por la Copa la final de la Copa Youth Open el abierto de Estados Unidos el Youth Open Serena Wilson ¿qué quiere decir eso? Pete Sampras pero ¿cuándo juega con Pete Sampras? Messi contra Pete Sampras no le digas que se va a poner a llorar ya Lucas de la generación de los fans ¿yo? no, yo creo que más fans ¿Chuky vos también? no, yo es que de Inter Miami no entiendo no, yo soy admirador de Messi ustedes no pueden disfrutar a Messi y no lo disfruten ¿qué va a hacer? yo lo disfruto cuando juega yo lo disfruto cuando lo veo jugar lo disfruto como está como juega con paja frita y una copacola helada Messi es indiscutible estamos hablando de una liga que no existe no, porque hacen esfuerzo por presentarla a la liga todos los fans Tata Martínez dijo que no a Boca y fue a dirigir al Inter Miami bueno pero déjalo tranquilo pero eso fue una cuestión personal ah claro más vale había que agarrarlo que agarró al Mirón con la guillotina en la cabeza todos los días pero ¿qué tiene que ver negro? quieren sostener la competitividad de Messi y la competitividad de Messi no es lo mismo en esta liga que en otra liga nada más esa es la realidad la competencia no es la misma sin duda ahora el tema pero la cuestión que va a haber que valorar en Messi es cuando juegue con la selección parate si claro Messi juega con la selección puede sostener el nivel que tenía ¿hasta dónde lo puede sostener? ¿qué le puede dar a la competencia de la selección? ¿le puede dar algo? ¿no le puede dar nada? ¿ustedes evaluan? no la selección sí le puede dar ¿sí? ¿cómo no? yo creo ¿por qué mezclaste? yo no mezclo cuando se analiza cuando se analiza un jugador no entra no entra gente entonces quizás él a pesar de no para no porque no porque ustedes me corren me corren no porque me corren todo porque soy admirador de Messi como si fuera el único en el país que admira a un jugador igual te la remera de Usain Bolt se lo pierde está perfecto yo lo que digo yo lo que digo no no pero está estaría tan competitivo Messi si está en otro lugar yo no hablo seguramente que sí hay un síntoma que marca algo a Messi le está pasando cosas que nunca le pasaron claro que esté tanto tiempo pero claro si bueno en algún momento ¿qué le pasa a Messi si no se puede hablar? no le está pasando algo que no le suele pasar como le pasa a Caballi en Boca que no puede hacer determinar no no pero jugaba Messi también jugaba en Miami nunca le pasó eso pero Caballi no jugó ayer no jugó ayer ¿de qué estás hablando? cuando vos estás competitivo y cuando la exigencia es muy fuerte la recuperación es mucho más no 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 hablá con los médicos y pregúntale cuando vos cuando estás cuando estás en la bueno escuché un minuto después lo defienden a Messi después son 20 tipos defendiendo a Messi déjenme decir algo a Messi que está relacionado con la ciencia y con la medicina cuando vos estás en la alta competencia estás en ritmo y tenés una lesión tenés un desgarro tenés algún problema al estar en la alta competencia vos le exigís al cuerpo y el cuerpo se cura se regenera por la alta competencia y el volumen de ejercicio que vos le estás dando cuando el cuerpo sufre una lesión sufre un dolor sufre un golpe y no estás en la alta competencia al cuerpo para recuperarte no le podés dar con la misma fuerza que le dabas antes porque si no el cuerpo ¿qué hace? se vuelve a romper entonces lo que ya está pagándome no quería decir una grosería porque esto me lo dijo un médico me lo dijo un médico ayer cuando le pregunté me dijo hoy no se le puede exigir para la recuperación como se le exigía antes porque si lo metemos en las máquinas como lo metíamos antes para recuperarlo no solo que no lo recuperamos sino que lo rompemos más porque la exigencia de Messi futbolista en esta liga no es la misma exigencia y también tiene que ver que la coyuntura el interés económico lo que ustedes quieran encontrarlo hizo que Messi empezara a jugar una seguidilla a partidos cuando no estaba preparado para jugar una seguidilla a partidos de que el fútbol que está jugando Messi no es tan exigente sin duda no necesita Messi tanto le sobre le alcanza entonces a la hora de la recuperación si te ponen en esa máquina donde te hacen volar porque los europeos te ponen una máquina volás te ha recuperado un desgarro en dos días porque el cuerpo está acostumbrado a eso bueno lo rompemos entonces Messi hoy empieza a pagar de a poquito todos estos síntomas que yo creo que a la larga los va a pagar muy caro porque la exigencia y la competitividad de Messi va a ser muy chiquita y muy poco exigente y cuando tenga que mira y Perl lo dijo cuando salió el otro día ya se van a tener que acostumbrar que voy a salir pero Eduardo yo me enojo más allá de la antipatía que tengo con él no es con Messi el problema son los mesistas o sea no es Messi el problema son los mesistas no por Diego no por Diego y el problema son los tipos que no quieren reconocer que hay un paso del tiempo es que estamos en eso pero que nadie lo niega pero no te estoy yo ni abría la boca pero no te estoy te hice un chiste cuando te sacale la boca no te digo nada no pero te hice un chiste pero ustedes deben saber que hay un montón de gente que lo sigue poniendo a Messi en el mismo lugar competitivo que hace 10 años y no es así no es tu caso pero no me digas que desconocés que esto pasa pero yo a ver no te digo que no desconozco hay también gente que hace 10 años no lo ponía en el lugar competitivo que lo ponía la gente que hace 10 años si lo ponía hay gente para todos los gustos yo lo que te quiero decir es si Messi no le regalaban 5 penales no sería campeón del mundo bueno no coincido en absoluto ya no voy a discutir del día pasado no coincido en absoluto pero independientemente de eso si Messi no demuestra tener competitividad en la selección va a tener que encontrar otro lugar en la selección jugará menos en algún momento no jugará elegirá los partidos será manager será lo que sea será lo que sea mientras muestre competitividad para estar en la selección mientras muestre que para el juego de la selección y para el equipo funciona contra Ecuador yo no estaba en Argentina fue determinante totalmente determinante futbolísticamente no pateando el tiro libre es que sabes que por ahora cuando te hace una infracción se patean tiros libres y cuando pateas un tiro libre y entra vale igual y un tiro libre es parte del juego entonces no te voy a dejar que critiques no critiques los penales y lo critiques perdón yo no critiques los penales ah bueno listo perfecto entonces a partir de ahora tu rol es analizar los resultados alguien totalmente objetivo ese partido Messi no jugó bien pero Argentina ganó por Messi porque hizo el gol de tiro libre yo estoy preguntando si fue Messi relevante relevante futbolísticamente no fue relevante perdón no fue relevante para el partido Argentina Argentina en 1 a 6 es el gol de Messi en tiro libre como no va a ser relevante si si está bien relevante Romero Boca está en las semifinales de la Copa Libertadores de América porque Romero taja penales pero podemos decir que es relevante Romero no pero después hay una pero después decime si jugó bien vos decime pregúntame ¿qué me preguntaste a mí? ¿relevante? es relevante ¿fue determinante? fue determinante ¿cómo jugó? y no jugó él todavía es el jugador es el jugador que te hace ganar el partido desde lo futbolístico no desde un tiro libre es el jugador que se pone el equipo al hombro desde los futbolísticos es que hoy tenés un equipo que no le hace falta que nadie se lo ponga al hombro me parece me parece que hoy tenés un equipo que funciona sin Messi y un Messi que cuando falta el gol lo hace él contra Bolivia contra Bolivia contra Bolivia contra Bolivia que lo relaté yo a mí me parece que Argentina tuvo funcionamiento jugó bien no tuvo Messi es muy posible que si hubiese jugado Messi ese partido no hubiese jugado también te la doy pero ¿cómo no te lo voy a dar? yo no soy no soy de ese mesista que vos pensás que es lo que yo te quiero decir no pero en serio cuando un jugador no pero como decís ¿por qué me señalás como que yo pienso yo no pienso porque por suerte la gente que está escuchando y también está viendo ve los gestos de ustedes ahora hay cámara gracias ahí va ahora que hay cámara ahí va y yo para mí son más mesista que Messi vos el Cholo Carlito el Polaco no sé qué pensarán gracias a Dios Agata me puede hacer cargo de mi pensamiento no podría hacer cargo de lo tuyo no totalmente pero si estás escuchando estás escuchando al contrario yo te digo lo dijo Messi ahora acostúmbrense a verme a ver otra versión y seguí hablando por teléfono no yo salto no te necesito saltí salto yo lo que te quiero decir es que la lógica toda la lógica despreciás a los que van en contra de esa lógica que es insostenible yo te sigo yo te sigo ¿cuál es lo insostenible? no que este fastidio que tenés con Messi el enojo perdóname vos que sos el hombre de la democracia este hombre vos sos el hombre del pueblo popular de la democracia yo no soy el hombre del pueblo ni nada no perdón no te metas vos tampoco no soy un representante del pueblo ni nada sos el representante de la opinión del abrazo de la entrada barata de que no le roben la ilusión a la gente que no le alejen la ilusión a la gente que sos el patriota que cuidás la ilusión de la gente me gustaría que sos el San Martín de este programa ¿no? entonces lo que te quiero preguntar es qué definición es un honor no ¿cómo no vas al San Martín? yo lo tengo si te la pregunto vas a seguir la cosa que yo voy diciendo no pero pongo en su lugar las cosas que decís es importante porque yo no podría porque yo no podría opinar y no podría gustarme pero vos opinad pero obviamente tenés todo el derecho a ver si vos a ver si vos no te subas el caballo ese que nadie te llamó a ver si vos me vas a decir pero vos decís yo lo pongo en el lugar que a mí si no ocupo un lugar viene el baúl de mi auto volvemos a lo mismo pero está bien pero eso es cosa tuya para mí en eso sos un terreplanista del fútbol es una pena que no lo disfrutes nada más no sabés lo que te estás perdiendo no sabés lo que te estás perdiendo no haber visto virtudes futbolísticas de Messi no sabés lo que estás perdiendo pero yo disfruto de mi pibe de una coca cola helada de un sándwich de bondiola con chimichurri criolla nosotros también empezó un modo tierno de mi pibe y siguió con de una coca cola bien helada pero por la cometer me trae que vos quieras recortar la opinión de otro que opine lo que quiera pero vos quién sos pero vos quién sos pero vos quién sos pero qué vigilás nadie le recortó a alguien nadie le recortó nada hay una persona hay una persona de esta radio muy importante muy importante cuando yo empecé yo le decía che vamos a hacer una nota ¿qué van a hacer hoy? hoy sale el 4 de Banfield el Betini ¿no? un saludo Betini ¿qué será de la vida? ah le hago se te acordó se te acordó este Betini ¿no vas a hacer un programa en Radio Mitre para sacar Betini? no le para a nadie para las antenas para escucharlo ¿no? sí, sí ¿y hoy con quién van? no, bueno hoy lo metemos a el flaco de Colón de Santa Fe Conte Conti Germán Conti Germán Conti Germán Conti Germán Conti no conoce la mano le para la perspectiva bueno a mí Messi no me para los poquitos que tengo déjense de joder muchachos no, pero si habla con ponenle que habla con Messi en Radio Mitre comenté 100% de audiencia no sé cuando lo quisimos hacer en la otra radio no dijeron cuál era la pregunta que teníamos que hacer ¿qué cosa? cuando éramos míos no, no otro día otro, el de él no, no otro fue de él cuestionario de preguntas porque lo teníamos arreglado allá no, no, pero eso no por intermedio de nosotros en un año y medio acabamos de hacer tres entrevistas jamás no pide una pregunta ¿de P? no ¿qué cosa? a través de uno que estaba acá BT consiguió la nota con PC uy, qué lejos que me ha computado sí, sí, sí la nota de sí, sí, sí yo la seguí con nosotros trabajaba uno ya está fúnebre como la tía gorda después nos gustaría que le hagan un videíto a la tía gorda no te queremos tía gorda te quiero una voz te queremos tía un videíto emotivo para ponerse la nota sí te queremos tía gorda te extrañamos tía gorda un videíto emotivo viste que está en moda los videíto para la tía podemos hacer un videíto para la tía gorda hola tía te queremos hola tía te vamos a buscar la tía la queremos bueno pero además que la tía gorda que hoy me preguntaron por la tía en tres entrevistas hace dos años que hicimos en OLE jamás nos pidió una pregunta bueno nosotros nosotros en un momento íbamos a hacer una nota con DP un ex compañero nuestro que está bajo tierra como la tía gorda que era BT había conseguido la nota con alguien muy cercano a DP que era PC entonces PC dijo si hacemos la nota pero DP mandó este cuestionario de preguntas esta es la línea de la nota de hecho DP después da una nota con el tiempo si y se pudrió todo a PC en un canal de televisión duró esto ahora estoy yo si si y como no cumplieron y como ah claro se paró y se fue difícil y como no cumplieron con las preguntas pactadas a los 5 minutos a los 5 minutos lo trató de boludo el conductor lo cual lo comparto cortó y cortó la nota y cuando una en su momento cuando por ahí Messi no era Messi y nosotros estábamos en otra radio que íbamos a hacer una nota nos dijeron a través del padre cuál era el cuestionario de preguntas y yo dije ¿eh? ¿cuestionario de preguntas? o sea yo tengo que no pero bueno nada ahora que se yo yo también sé que hay mucha gente que no habla conmigo y yo te voy a decir algo porque Riquelme Riquelme es un tipo Riquelme es un tipo que tomaría café todos los días conmigo pero no haría no haría una nota conmigo Riquelme pero hizo nota con vos ¿o no? eh pero ahí yo te digo algo una nota mano a mano una nota mano a mano con Riquelme que yo le pueda pero no porque Riquelme no sepa qué contestar no obvio le incomodarían a ver Román vos sabés que yo tengo información como tenés vos Román estuviste a punto de echarlo al mirón o sea el día de este partido estuviste a punto te tuvieron que frenar y sería una discusión y a vos que te lo dijo y por qué digamos yo le preguntaría eso quizás en otros programas eso no se lo preguntan a Riquelme pero yo te voy a decir algo con relación a Messi porque a mí me tocó vivir algo parecido cuando Messi fue a un programa donde yo trabajaba que yo no invité porque no tengo llegada yo creo que yo creo que que Messi quizás ni estaba enterado de ese cuestionario porque a veces los que están alrededor el padre o algún representante son más mesistas que Messi o son más papistas que el papa en un programa donde yo trabajé que fue Messi a un integrante del programa le dijeron no, pará a un integrante del programa le dijeron escuchame vos no tenés que estar pues la verdad que vos siempre lo matás Messi no sabía ni quién era vos te quedé Messi le dijo que no estés ese periodista probablemente lo que pasa que a veces son más mesistas que Messi o más papistas que el papa por no poner un nombre específico pero más mesistas que Messi claro Messi no debe tener ni idea que había un cuestionario bueno vamos a una cosa vamos a una tanda y después hablamos de Racing se pudrió tener el mago y se dijeron todo lo que se tenían ganas Alfaro y Capria Boca Boca va con todo a Córdoba sí todos titulares titulares bueno hoy pasó defensa exacto por penal defensa y justicia San Lorenzo semifinal de Copa Argentina afuera Chaco por siempre el viernes juega Estudiantes Huracán por siempre el viernes Estudiantes Huracán y va a ser el rival de Talleres Boca de Talleres Boca River que tenemos y River que va a volver hoy a los entrenamientos y veremos si mantiene el equipo y lo más importante lo dijo antes el gaucho y es tema para desarrollar después que se queda de Michelis parece que se queda de Michelis y hay que ver quiénes se van esa es la gran pregunta Messi no juega no? te pregunto a vos Diego no jugaría titular por ahora lo que se sabe pero no no está confirmado es feo no está confirmado no está confirmado no hoy dejó la ventana abierta no se va a respirar boludo que la tiene porque está preco no está